¿Qué es la región de Murcia? En la región de Murcia se ha hecho un esfuerzo tremendo. La situación en cuanto a depuraciones que en la actualidad todos los núcleos que superan los 2.000 habitantes equivalentes están conectados a sistemas de depuraciones eficientes. Nuestro objetivo es que, y estamos trabajando en ello, en la elaboración de un segundo plan de saneamiento y depuración de la región de Murcia, que contempla el incorporar al sistema de saneamiento y depuración de todo el ámbito de la comunidad a núcleos muchos más pequeños. Nuestro objetivo incluso sería llegar a núcleos de hasta 100 habitantes equivalentes. Estamos en este momento en la fase de elaboración de este plan, como digo. Y, evidentemente, esto ha sido el resultado de un esfuerzo que quería revertir una situación en la cual el curso principal, el cauce principal que tenemos en la región de Murcia, que es el río Segura, que es el río Segura, ha estado en una situación bastante, hace años, bastante mejorable. Eso se ha revertido, afortunadamente. Y también este esfuerzo en el ámbito de la depuración ha ido asociado a una voluntad clara de impulso de la reutilización. En este momento podríamos decir que prácticamente el 100% de las aguas que se están depurando en la región de Murcia se reutilizan. De ellas, un 50% de manera directa, es decir, aplicando la normativa que tenemos en España sobre utilización de aguas regeneradas. En este sentido, para nosotros no deja ser un reto y una inquietud la voluntad que tiene la Comisión Europea en este momento de establecer una normativa en el ámbito comunitario. No sé si no lo tenía suficientemente cerca, quizás. Como decía, nuestro problema ahora podría centrarse en las exigencias que Europa nos establezca a todos los países europeos en el marco de una nueva normativa, una nueva reglamentación o directiva para la reutilización. Esto podría condicionar sustancialmente el diseño y las instalaciones que tenemos en nuestras plantas depuradoras en la actualidad. Pero, en fin, yo lo que quisiera es recalcar que en la región de Murcia no nos hemos parado en los objetivos establecidos por la directiva de saneamiento de aguas residuales urbanas, de depuración de aguas residuales urbanas, sino que el otro objetivo es ir mucho más allá, alcanzar un porcentaje de núcleos muy superior. Y, dentro de ese marco, el gran reto que se nos presenta es cómo financiar estas infraestructuras, que, evidentemente, son inversiones importantes y para las cuales ya no vamos a contar con ayuda de la Unión Europea. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo de concienciación a la población para saber trasladar la necesidad de financiar por distintas vías estas nuevas inversiones que tendrán que ser repercutidas, lógicamente, en los usuarios.